¿Qué es la inestabilidad monetaria global? Las diferentes alternativas que se están diseñando al actual sistema tengan un soporte directo o referenciado al patrón oro. Esto es algo que resulta extraño para los desconocedores de las bases de la política humanitaria, pero hay que recordar en primer lugar que las referencias al patrón oro han sido constantes en la economía occidental hasta el año 1971. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1971 el sistema monetario internacional se basaba en monedas convertibles al dólar y el dólar a su vez se basaba en una convertibilidad al oro que era fundamentalmente quien aportaba solidez a esa convertibilidad del dólar. En el año 1971, como consecuencia de la crisis monetaria norteamericana a raíz de la situación económica generada por la Guerra de Vivienda, El gobierno Nixon suprimió la convertibilidad al oro y desde entonces vivimos en un sistema basado en monedas fiduciarias, es decir, cuya fiabilidad depende de que su emisión sea proporcional al valor de cada economía o bien, digamos, digamos, se base en una exagerada emisión con respecto a la capacidad real de respuesta al valor de esa moneda de cada sistema económico. En principio, es evidente que referencia al patrón oro garantizaría una mayor estabilidad del sistema monetario una vez superada la crisis de transición, por supuesto. Sin embargo, esto no significa que fuese el mejor sistema. Desde la perspectiva de CAICENTER, las monedas fiduciarias tienen una gran capacidad potencial de apalancar el desarrollo económico de los distintos países, pero evidentemente es una capacidad que tiene que ser bien usada. En definitiva, estamos hablando de dejar en manos o de un banco central o de un gobierno la posibilidad de concentrar recursos de la economía dirigidos o bien a proyectos estratégicos o bien a finalidades de interés general que generen una elevación de la capacidad productiva que justifique esa mayor emisión de moneda. Si esto se hace así, la moneda fiduciaria se está utilizando, digamos, de acuerdo con los intereses generales y constituye, como decimos, una palanca extraordinaria para el desarrollo económico. Sin embargo, si esto no se hace así, sino que esa capacidad se utiliza de forma abusiva, no en base al interés general, sino en base a intereses particulares, como está sucediendo durante los últimos años, fundamentalmente porque esa emisión de moneda se está utilizando para solucionar problemas de corto plazo del sector financiero o, en algunos casos, de problemas presupuestarios de determinados gobiernos, cuando esto sucede así, la pérdida de prestigio de la economía y de la moneda a corto y medio plazo es inevitable. Si al final, después de esta crisis, el sistema monetario internacional tuviera de una forma u otra que volver al patrón oro, sería probablemente una solución mejor que lo que está sucediendo en este momento. Pero no sería en conjunto una buena solución y sería probablemente una muestra del fracaso del sistema democrático en un ámbito esencial como es el de una gestión monetaria adecuada a los intereses generales y suficientemente controlada.